Pero dime pa' que vuelvo si se que tira Todas las veces me miente pero quiero más ¿De qué me sirve el anhelo de volver a arzar? ¿De qué me sirve las cartas que no pude entregar? Te lo digo de verdad, yo te quería Y podríamos llegar hasta el final No pienso volver con otra más No quiero estar en este lugar jamás Yo creí en ti pero ya no puedo confiar Te plegué mis alas, ya no puedo ni volar Me gustaría estar contigo y no llorar Siempre a tu lado yo pude soñar Y no quiero verte una vez más Que nos encontremos y no podamos mirar Que volvamos al pasado Que volvamos a hacer algo Pero dime pa' que vuelva Pero dime pa' que vuelvo si se que tira Todas las veces me miente pero quiero más ¿De qué me sirve el anhelo de volver a arzar? ¿De qué me sirve las cartas que no pude entregar? Estoy cansado de jugarte en todas partes Estoy cansado de que juegue conmigo Me la chima y me meto en un lío Y estoy loco y vuelvo a amarte Un día te odio y al otro creo que es asarte Ya no sé si quiero estar contigo Desde hace un tiempo que ya no río Y yo solito fui a engañarme Ya te dirás si no pienso bien Ya, ya me confundo no sé qué hacer Ya, ya no sé si estás en tu piel Quiero seguir otra vez Pero dime pa' que vuelvo si se que tira Todas las veces me miente pero quiero más ¿De qué me sirve el anhelo de volver a arzar? ¿De qué me sirve las cartas que no pude entregar? ¿De qué me sirve las cartas que no pude entregar?